El Barbecue Boss es un programa muy diferente a otros programas que se han visto en El Salvador. La idea es hacer un programa diferente, jovial, divertido, con recetas que incluyen productos salvadoreños y que también tengamos a maestros parrilleros que nos van a acompañar y nos van a dar sus recetas y nos van a decir qué es lo que les gusta a ellos de la parrilla. Esta iniciativa salió de la Sociedad Salvadoreña de Parrilleros junto con un equipo de La Prensa Gráfica y por eso estamos bastante alegres de lanzar este programa a través de laprensagrafica.com Vamos a tener cada sábado un programa diferente con nuestro parrillero invitado de esta primera temporada. Él es Rafa, el parrichero. El parrichero. Suchero, el parrichero. Lo primero que tenemos que entender es que la parrilla es pasión, fuego, es mucho, mucho oficio. Es de practicarla, 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 practicarla. Les voy a mostrar las técnicas y los puntos, los cuales creería que pueden hacer más complicado y diferentes tips que los van a ayudar a ustedes que estoy seguro que tienen el parrillero, la sangre de parrilla y para que lo disfruten. La primera temporada va a constar de cuatro capítulos de aproximadamente 13 minutos, más un par de capítulos cortos de 3 minutos. La idea es que tengamos cuatro programas donde ya nosotros explicamos a detalle las cosas y ustedes vean, se diviertan, disfruten y se les haga agua a la boca con lo que vamos a preparar. El primer episodio está programado para salir el sábado 28 de noviembre y entre semana vamos a tener los episodios cortos para que ustedes los disfruten. Recuerden que hay muchos parrilleros por ahí escondidos que tienen el arte en sus venas, aunque no hayan sido profesionales o no sean profesionales de la cocina, pero en sus venas corre el instinto parrillero, así que lo estamos buscando. Gracias.